Música Hermanos y hermanas, paz. Y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hermanos y hermanas, estamos en este hermoso mes de mayo, el mes de las madres en nuestra amada República Dominicana, el mes de las flores a María Santísima. Hermanos y hermanas, hoy es sábado, 20 de mayo. Los sábados, los sábados en nuestra Santa María Iglesia Católica, están dedicados a María Santísima, nuestra madre. Los sábados. Entonces, aprovechamos, hermanos y hermanas, para recomendar el greso del cenáculo. Recordemos, hermanos y hermanas, que estamos obligados, los católicos, a provocar un gran salto cualitativo en nuestra amada República Dominicana, en este siglo XXI. Pero, para provocar ese salto, debemos dar un primer salto. Y el primer salto es el salto de la adoración perpetua y el regreso del cenáculo. Es la plataforma que queremos poner, hermanos y hermanas. Yo espero que cada hermano, cada hermana, que se haya inscrito en esta escuelita, que motive, con otros y otras, el regreso del cenáculo en su capilla, en su parroquia. Ahora, creamos, hermanos y hermanas, en el poder de la oración. La oración tiene el poder de trasladar una montaña, dice Jesús. Marcos 11, 22, 23. Marcos 11, capítulo 11, los versículos 22 y 23. Jesús dice que quien ora con fe, sin dudar en su corazón, dice a una montaña, quítate y vete al mar, y la montaña le obedece. Recuerden nuestro texto modelo, punto de referencia en el Antiguo Testamento. Esos 17, del 8 al 16, el verso 11. Mientras Moisés tiene las manos en alto, vence el ejército de Yahvé. El poder de la oración, hermanos y hermanas. En la cima de la montaña había tres hombres. No 20, no 30, no 40, tres. Y esos tres hombres, y esto es donde insistimos, deciden el curso de la batalla. Es cierto, lo ideal es que en el cenáculo la feligresía participe. 30, 40, 60 personas, 70, 100. Pero bastan tres, hermanos, para que crecemos el cenáculo con poder. Entonces, hermanos y hermanas, animémonos, animémonos, animémonos. El sueño es, nuestro sueño es que en cada diócesis, arquidiócesis, comenzando por la cabeza, comenzando por el pastor que es el obispo, el arzobispo en las arquidiócesis. Tenemos dos arquidiócesis, Santo Domingo y Santiago. Que cada obispo, cada sábado a las seis de la mañana, el cenáculo con su feligresía, el santísimo expuesto, y se concluye con la misa. Pero en cada capilla de esa arquidiócesis, de esa diócesis, y en cada parroquia se está haciendo lo mismo. Pensemos, hermanos y hermanas, en la energía espiritual de esas tres horas. El obispo, sus sacerdotes, la feligresía, todos los sábados, a las seis de la mañana, el santo cenáculo, los cuatro misterios, y terminando con la misa. Siempre me encanta una, o cito, una frase que me encanta de un gran pensador, un gran científico francés, Teilhard de Chardin, Teilhard de Chardin, que dijo, Nada en el universo podría resistir el ardor convergente de un número bastante de inteligencias agrupadas y organizadas. En la frase más hermosa que jamás haya leído sobre el impacto sinérgico. La sinergia, sabemos que es la unión de dos o más fuerzas que producen un gran impacto. Un gran impacto. Si eso es en el aspecto científico que habla Teilhard de Chardin, cuanto más hermanos y hermanas en el aspecto espiritual, nada es imposible para el aspecto, para lo espiritual. Y lo que no se cumple, porque la frase de Teilhard de Chardin no es un absoluto, hay cosas que el número bastante de inteligencia, debidamente organizadas y agrupadas, hay cosas que no pueden lograr. Por ejemplo, crear de la nada. Yo siempre digo, como para humillar la soberbia de la razón, digo lo siguiente. O recto a la razón que se cree Dios, a lo siguiente. Que se reúnan los siete hombres y mujeres más sabios en la ciencia de la biología, que tiene que ver con la vida. Que se reúnan los siete hombres y mujeres más santos, digo, más sabios de la ciencia química, que tiene que ver también con la vida. Y que se reúnan los siete hombres y mujeres más sabios en la ciencia de la física. Tres grandes ciencias que tienen que ver con la vida. La física, la química y la biología. Y que estos siete hombres, ya tenemos los veintiún seres humanos. El siete, por siete veintiún seres, el siete que significa plenitud. Los siete cerebros más elevados en el campo de la química, en el campo de la biología y en el campo de la biología química y física. Los veintiún cerebros más elevados. Lo ponemos en un lugar que se reúnan y simplemente le decimos, bueno, hagan que brote sobre la superficie de esta mesa una gota de agua. Concéntrense, pongan toda su inteligencia a funcionar, que brote una gota de agua. No lo van a lograr, porque Dios no le ha dado esa capacidad a la inteligencia humana de crear de la nada. O decirle, bueno, hagan que aparezca un mime, un mosquito, un incesto que aparezca en la superficie de esa mesa. Creen algo de la nada, no pueden lograrlo. Entonces, la frase de Pela Lechardén se aplica a partir de algo creado. Pero un número bastante de inteligencias debidamente agrupadas y organizadas no son capaces de crear algo de la nada. Pero esto sí lo puede hacer el número bastante de hombres y mujeres espirituales. Lo mismo, los milagros pertenecen a Dios. ¿Qué grupo de científicos pueden trasladar una montaña? Trasladar una montaña, sí, de la nada. El hombre espiritual sí lo hace. Entonces, hermanos y hermanas, el mayor poder está en la oración. Por eso insistimos tanto. Y a ver si este sueño se da pronto. Que en cada diócesis, en cada arqueodiócesis, a las seis de la mañana, el obispo en su diócesis, rezando el santo cenáculo, todos los sacerdotes en las parroquias, los diáconos en las capillas, los lugares sumamente apartados, la feligresía que se reúna, un ministro pone el santísimo. ¿Qué no brotará de ahí, hermanos y hermanas? Con un pueblo en oración. Todo el pueblo católico que peregrina en la República Dominicana a las seis de la mañana, todos los sábados, el santísimo expuesto, rezando ese cenáculo y terminando con la misa. ¿Qué no logramos nosotros, hermanos y hermanas? ¿Qué no logramos nosotros? Creamos en el poder de la oración. Moisés con los brazos en alto decide el curso de un acontecimiento que nos será miles y miles de personas con los brazos en alto. Entonces, hermanos y hermanas, animémonos, esto podemos hacerlo, la feligresía que toma la iniciativa y comencemos. Como decía Francisco, comencemos porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. Comencemos porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia y que María Santísima interceda, hermanos, en este tiempo de Pascua, que ya está casi finalizando, para que nazca, que nazca ese hombre nuevo, esa mujer nueva, portadores del Espíritu Santo y conscientes, plenamente conscientes, de su nueva identidad sobrenatural. El hombre nuevo es portador de una nueva conciencia, la conciencia de ser hijo, hija de Dios. Adoremos a aquel que está presente en esta hostia consagrada que con su pasión, muerte y resurrección nos ha hecho hijos de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. silencio, intimidad, presencia, adoración. hermanos y hermanas, unámonos con María Santísima y pidámosle a su Hijo que en este tiempo de Pascua nazca el hombre nuevo, la mujer nueva, portadores del Espíritu Santo y conscientes, plenamente conscientes de su nueva identidad sobrenatural. Somos hijos de Dios. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Amado, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Amado, Señor, que esa plenitud de gracia que brota de tu misterio personal, que celebramos y actualizamos en la Santa Eucaristía, sea eficaz en nuestras vidas. Amada, eterno y adorado Jesús. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Amén. Gracias. 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 Gracias.